Bueno, damos inicio, ¿ah? ¿Ya hay que decirte algo? Ok Este... A ver, quería hacer un caldo de gallina aquí, Doña Elia. Viera que sí. Víjate que sí. Y aquí hay una gran sombra para comer. Hacemos ahí la parrilla para hacer las doradas, de verdad que sí. Y un buen chile. ¿Cuántas gallinas tenemos que traer? Unas dos. Cuatro. Cuatro gallinas. Sí, porque como están ellos y nosotros. Nosotros somos como diez del grupo. Cuatro gallinas. ¿Cuántos son ustedes? Cinco. ¿Incluir un invitado por ahí? Siete. Serían siete personas. Cinco gallinas, ¿sí usted? Vamos a venir aquí, gente. La mitad de la gallina cada uno. No importa si ella ya me comía medio de pollo. Exacto. No, 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 no. Comen uno a la mitad. No se come la mitad. Pase, pase, pase. Aquí tomo, aquí lo vamos a ver. Me voy a esconder, me voy a esconder el paja debajo. Me voy a esconder el paja. No te quería enseñar, pero ahorita ya la oí. Pero sí. Ella es la otra hija de doña Elvia. ¿Cuántos hijos tiene por doña Elvia? Cuatro. Dos varones y dos ellos. ¿Y el otro varón? El otro varón vive en Guatemala. Trabaja como... ...como... 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 Es un cortito también. ¿Mayor o menor? Es el mayor. ¿Quién es el menor de todos? ¿Menor o menor? De la marcha. Él es el mayor. ¿De cuántos años es el menor? Sí. Te calculo yo como... Ah, no podría decirlo. Presentación. O sea que vos el segundo, digamos. No. Tercero. Tercero. Mi hija... ...la delgadita que era antes, ¿verdad? Porque hoy se engordó. Ella es la segunda. Y Cristian es el tercero. Tercero y cuarto. O sea que somos dos mujeres y dos... Y acá, cabal. Cabal. Y los cuatro, pues gracias a mi Dios, me salieron buenos porque... ...se graduaron. Y les gusta un poco de todo lo que yo hago. Porque... Yo soy... Yo soy algo... Como dicen, mujer de cien oficios. Porque quien me mira. Yo fui... Soy comadrona titular. También. Recibí una de bebes. Mi hijo era el que me acompañaba porque... Había veces seis horas de la noche en tractor hasta sin luz. Me venían a traer. Para ir a recibir... Ah, yo... Comadrona bien. Sí. Y entonces... En las fincas. Yo trabajé mucho en las fincas. Sí. Entonces mi hijo me decía. Para que no se vaya solita. Me voy con usted. Ah. Y mire con un poquito. Me van a hacer el camino. Va con el tractor. Porque el tractor tenía una gota de luz. Ajá. Y a recibir los patos. Ya tengo patojos de 25 años. ¿Qué usted te dio? De 20. Que yo recibí. Sí. Hace dos años recibí lo último. Que a esa señora yo le había atendido sus dos patos. De aquella repart. Y es de eso que salió embarazada y me dice. Ah, yo quiero que vaya bien. ¿Ahorita ya no hace eso? Ya no. Solo... Solo... Solo veo... O sea, les llevo su control. Ajá. Y la mando al centro. Y la mando al centro. Al hospital, ¿verdad? Porque hoy les digo yo no puedo. Entonces mejor se van al hospital. Las primeritas ya no pueden atender, ¿ah? Primerizas sean. Yo sí atendí primerizas. Segundito. La mayor parte. Y de... Porque a veces hay un parto, ¿verdad? Que en la edad, cuando ya tienen mucha edad. De 40, 35 años. Ya no se puede. Es un parto riesgoso. Hijo de la... Porque uno ya no tiene la misma fuerza. Y todo. Y así. Yo atendí, mire, que... Trabajé en el centro de salud 10 años. De promotora de salud. Y... Aquí, pues, en mi casa atendían. Nos venían médicos. Trabajé con la brigada cubana. En fin, que yo he sido de todo. Y tal vez por eso es que soy bien. O sea, que sabes sobar y todo así. Sé sobar. Mire, que a veces a las 5 de la mañana me vienen a que... Pero no sobao, sobao. Sobate. Sobao. En el patio. No, en el patio no fuera eso. No, no. No, no. No, no. En el patio no. En el patio. Mire, a las 5 de la mañana están las señoras ahí enfermas o con niños. Ay, yo y a él ya la venimos a despertar. Mira que... Ay, le digo, usted sí que madrúa. Es que si no, no la llamo. Me dice, porque me gusta salir. Ah. Entonces, madrúa. Pero mire, una vez me traen al niño, se los sobos y ya vienen con alboroto de lombril, les doy remedio. Y ya. Y a veces les digo yo, ay, a veces se les alivia. Sí. Pero a veces es la fe, va, de la persona. Sí, sí. Porque a veces... Ay. Entonces, yo les digo yo, a veces, pues, yo no sé ni de dónde, les digo, se inventaron de que yo soy sobadora. Les digo, ay, mire, yo tengo gente de Santana, del mobillero. Pero hoy, por ejemplo, viene una señora de Santana en su moto, todas de... Y le digo, ¿y usted sorprende? Sí. Ay, es que ya no aguantaba, doña Emilia. Y le digo, ¿cómo estoy de mal? Sí. Y le digo, ¿de dónde viene? Y, pero si por ahí hay sobadora. Ay, pero no sé, pero yo solo una vez beso a usted y ya me alivio, ¿ves? Porque no todas soban bien. No, todas sí. Muchos como que todavía le dejan el pedazo de carne ahí pegado. Es verdad. Ajá. Sí, fíjese que sí. Y como ya ve que eso de aquí no. Dice, ¿verdad? ¿Cuál es? No, es que hay unos chilitos, ¿no? Unos chilitos para hacerles un su chile picante. Ay, pero mira, joder. Y vos, y vos... Bien, bien ha caído ahí que... Como usted. Pero... No, mira qué bueno, porque... Es bueno saber. Prácticamente es como universal, digamos así. Le hace el todito, el todito, lo que venga. O sea que... Y si no lo puede, pues lo aprende. Exactamente, fíjese que... Entonces, ella tiene... Se aprende bastante. Ajá. Porque a veces uno, conforme va viendo las experiencias de las personas. Va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Y uno aprende, ¿verdad? Aprende. Porque, por ejemplo, mi hijo, él soba también cuando yo no estoy. Pienen maestras, ¿verdad? Inyecto. Inyecta. Ah, sí. Inyectas vos. Sí. Sobas también. Sí. O sea que a él le gustó eso. Como yo trabajaba en el centro de salud, lo cargaba siempre ahí. Él aprendió. Y él aprendió bastante. Y a veces cuando viene gente, no me hagas. Y en vez de inyectarse. Ay, inyecteme, Cristian. No, las inyecta. Sí. Y a veces traen empachados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene Alejo, la esposa que usó el orgullo, le tiene una gran fe. Que cae. Se dice, ay, es que Cristian salió igualito a usted, doña Envia. ¿Por qué? Cura los empachos. Ajá. Y no te has equivocado a inyectar. No. Gracias a Dios nunca se me ha madurado. Ni él tampoco una nalga. Sí, fue porque hay veces que inyecta y se le madura. Sí, sí. ¿Y qué pasa si madura? Porque el líquido no se riega. El líquido, la aguja era muy pequeña y la agujaron por encima. Entonces el líquido no se riega. El mismo líquido madura hasta que él sale. O sea que esa gran punta que tiene así. Tiene que entrar toda para que el líquido se riegue bien en la nalga. No, ya me está doliendo eso. Yo me fui poniendo una inyección, pero yo pensé que la puntita le metían a uno. A su mecha. Si es la puntita, le madura. Oh, mira. Yo pensé, con razón una gran puntota. No, pues. La torcita. No, la torcita mía. No, mucho hasta el inyecto. Ya se inyecta también. ¿Y ya están haciendo las torcitas? Vamos a ver. ¿Y esta ya está cocida? Ya está cocida. Ah, no. Se ve. Ya está cocida, pero todavía le falta. Ajá. Ah, así se hace las tortitas. Así se hace las tortitas. Tiene que hasta para hacer tortitas y quiere práctica porque no se les pega a los que no saben. Exactamente. Ajá. Bueno, me alegro mucho que ustedes tienen bastante conocimiento en la cocina. ¿Qué suena? Ok. No. Han aprendido bastante, ¿ah? Sí, gracias. Ajá. Y ya que su mamá les ha enseñado, ¿sabes de dónde ha aprendido la mamá? Pero así es bueno. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces este... Ah, miren. Póngalo aquí, la vamos a hacer. Sí, ya. Ya, ya. Ya va a estar, vos. Que eso, miren. Estas ya son los que dijeron tres. Estas ya son los que dijeron tres. Mira. Es lo que me gusta que estén a tu tramo. Ajá. Yo no sé quién estaba haciendo tortitas y la Fabiola. ¿Quién? Ya no había acuerdo. Ellas se están haciendo el fresco. No, antes. No sé quién, pero cuando hacía la tortita, no se les torteaba. Como que se les equipaba a un lado. O... ¿No las hacían así? No, no, porque no les salía redonda. No, pues. ¿Quién las está tortillando así? Ajá. Una tortillita. Una tortillita. Bueno, vamos a ver qué tenemos Jacqueline aquí, que se quedó apagada. ¿Quién se quedó apagada? ¿Vos? No, lo que pasa es que... Mira, yo no estoy cocinando y no sé. Pongámosle, ellas están cocinando, entonces ellas tienen que decir. Jacqueline, qué grandes se te ven los dientes aquí. thể제� programmes hasta un. Hasta un le haces. Sí, pero no sé cómo te ważás. Aquí no se gana, pero se goza en comida. Aquí no hay duda de nada, aquí le hace lo que le hace. Bueno. Como que la otra la ve más chida ahí. Cuando ya está yo te voy a decir. Ay Dios mío, no está bien Boris. Bueno muchachas, la verdad que usted... Boris, hago una cosa. ¿Qué? Quítate la mochila botas para ver qué tiene él. Ahí está, le voy a decir que carga. ¿Qué carga botas? ¿Por qué lo estás cargando? Ahí carga mi playera. ¿Cómo va cargando botitas? Ahí se están sufriendo con poco aceite. Para que no agarren mucha grasa. ¿Muchas grasa? O sea que... Ok. Sí. Así poco aceite. Ustedes pueden observar ahí, no lleva demasiado aceite. Nada, ok. El sartén tiene que estar bien caliente. Para... Para el fe. Sí. Sí, pues miramos. Ah. Cuando yo lo hacía, tenía que llenar. Yo he hecho mis huevos. Hago mis huevos, pero hacías el huevo así. No, así no. Se pueden hacer forradas también. Pero el huevo lleva grasa con su mamá. Ah. Y aquí el día de hoy ustedes van a comer saludable. Madre mía. Cien por ciento natural. Casi. Ah. ¿Hoy comimos grasa? ¿Comemos huevo? ¿Dónde comimos grasa? Allá comimos huevo con salchicha. Ah. Ah. Pura mañana y con pérdito ahí. Ah. Para las piedras. Tener cuidado porque salen piedras de mañana. Sí, sí comimos grasa. Pero de verdad que eso me impresiona porque me da no nada el aceite. Es el... Moli cuando cocina huevo le echa casi el cuarto de... No se pega. Ah, sí tiene huevo. Se pega, sí. Es a fuego lento para que se coza la carne. Ajá. Me da puro fuego lento. Así se ve que ni huevo tenía huevo. No sé. ¿Qué sabe Chon de eso? Yo pensé que no tenía fuego. No se ha mirado. ¿Qué? ¿Chon alguna vez has cocinado vos? ¿Chon no sabe cocinar mucho? Bien he cocinado. Este... Pero no comidas que digamos este... Grandes. Sino que... Alguna... Como algún embutido. Eso es fácil de cocinar. Sí. O... Arroz. Frijol. No, no. No, no. Arroz, frijol y... Café. Todas esas cosas simples. No hombre, eso no sé. Eso lo cocinamos. Ajá. Pero eso vas preguntando y ya te está diciendo que nos hemos cocinado. O el... O el pollo frito. Ok. ¿Sabes que he hecho yo? Yo les voy a decir que... Bueno muchachos ya... Ya este... No has hecho nada este... Bota. No mucho te creo yo eso. Aquí lo dejamos muchachos y ya gracias por vernos, por escribirnos, por apoyarnos y por darle like. Ahí estamos. Ahí hasta la próxima.